Bienvenidos a un nuevo vídeo, madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. No, 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 no. No, no, no. ¡Que no, que no! No, no puedo entender... ¿Cómo funciona el Barcelona? Yo no puedo entender esta facilidad para que el Barcelona se meta en fregados constantemente. No entiendo esta facilidad para cometer ilegalidades, para ser denunciados constantemente hasta por sus mismos trabajadores. Madre mía, ¡qué bochorno! ¿Sabéis que el Barcelona tiene en plena remodelación, no? El Camp Nou, que lo tiene en obras, ¿no? Bueno, sabéis que hace unos meses, creo que fue en verano, de hecho hicimos un vídeo, los vecinos de la zona denunciaron, ¿no? Estas obras, porque decían que hacían ruido inclusive a altas horas de la madrugada. El club alegaba que, bueno, hay que cumplir los plazos, hay que aligerar el trabajo, llegando a trabajar hasta altas horas de la madrugada. Ya sabéis, el ruido que pueden hacer las excavadoras, los tractores, en fin. Pues, los vecinos de la zona denunciaron al FC Barcelona. Bien, ahora los que denuncian son los propios obreros. Así es imposible. En fin, como decía, sí, son los obreros los que están denunciando al FC Barcelona, ya que literalmente se sienten explotados. Cuando veáis lo que cobran, lo que les hacen hacer, vais a alucinar, os lo prometo. Y salta la noticia. ¿Os acordáis cuando, no sé, hará unos meses, pocos además, hablábamos de las palancas ficticias del FC Barcelona? No solamente de este año, sino las del año pasado, que le posibilitaron fichar a Lewandowski, Koundé, Rafinha, etcétera, etcétera. Bien, pues se repite la historia. Han podido inscribir a un montón de jugadores esta temporada, cuando aún no han recibido, repito, no han recibido ni un solo euro de los presuntos compradores de Barça Estudio, o de Barça Visión. Yo ya no sé ni cómo se llaman. De hecho, llevan ya unas semanas buscando nuevos compradores. Y hay que recordar que gracias a esos acuerdos, a esas presuntas ventas, repito, por si no ha quedado lo suficientemente claro, aunque ahondemos en el tema un poquito más ahora, gracias a esas palancas ficticias, gracias a ese dinero que no existe, han podido inscribir a un montón de jugadores importantes esta temporada. ¿Qué facilidad tienen esta gente para meter la pata? En fin, vamos a reaccionar a todo esto, no sin antes recordaros que vuestros likes son vitales para el canal, ya que YouTube nos recomienda más madridistas, y como bien digo, esto nos hace crecer y llegar a la metita esta que tenemos de los 100k. Empezamos. En fin, chicos, vámonos a la noticia, porque hay mucho que comentar. Es algo que se ha hecho, por supuesto, viral, y ha tratado todos los medios de comunicación en el día de hoy, ¿vale? 1.000 euros por 56 horas semanales. ¿Qué manera de explotar tienen a la gente? ¿Qué manera de explotar tienen 56 horas semanales por 1.000 euros? 1.000 euros en todo el mes, ¿eh? No por semana. Algunos de los obreros del Spotify Camp Nou han mostrado toda la verdad de las obras que siguen en curso, pero sin evitar las polémicas. Como para no, ¿no? Como para no. Después de haber superado varios problemas, por ejemplo, en torno a la licencia de construcción del estadio, ahora ha salido a la luz las pésimas condiciones de los obreros que trabajan para remodelar la que será la nueva casa culé, jornadas laborales de más de 10 horas diarias, 56 horas semanales en total, y un salario que va desde los 1.000 euros a los 1.300 euros. Que me sigue pareciendo... eh... lamentable. Pero bueno, vamos a seguir. Es muy duro, dice uno de los obreros. Trabajas tanto, eh... si hace calor como si llueve, ¿no? Eh... cuando llegas a casa te tiemblan los pies, acabas destrozado, dice un obrero. Cuenta también que yo tengo mucho miedo de caerme y hacerme daño y no poder trabajar. Es muy difícil, muy duro, ¿no? Añade otro trabajador que se dedica a desmontar piezas de hierro desde varios metros de altura, y es que muchos de ellos entran a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana, y salen cerca de las 6, 7 de la tarde. Bueno, 10, 10, 11 horas. 10, 11 horas más o menos, ¿no? Seguimos, porque hay más. Han sido varios los obreros que bajo un seudónimo han querido poner de manifiesto presuntos fraudes laborales en las obras de remodelación del Estadio Azulgrana. En concreto, 5 trabajadores de 5 empresas subcontratadas en el Camp Nou que han reflejado la realidad de las obras. Trabajadores que reconocen haber firmado contratos sin saber leer ni escribir y que ahora sufren las consecuencias de ello. Qué asco me dan este tipo de cosas, ¿eh? A mí este tipo de injusticias, este tipo de, no sé, de querer... Me voy a callar, lo que pienso. El medio El Periódico ha sido el medio que ha llevado a cabo una investigación desde que dieran comienzo las obras 5 meses atrás y los que han hablado con varios trabajadores de origen marroquí. Claro, de ahí que no sepan hablar, no sepan escribir, etcétera, etcétera, ¿no? Marroquí, pakistaní, boliviano y otras nacionalidades extranjeras que llegaron a Barcelona para poder llegar a fin de mes, ¿no? Seguimos. Algunas de estas personas subcontratadas para aportar trabajadores a la obra del estadio son la empresa Deinoa SL o Solrigol SL, ¿no? Que acumula un importante historial de expedientes. Y es que es Limac Construction Europe SL, una empresa turca de construcciones a la que se le adjudicó la licitación de las obras del Camp Nou con el objetivo de finalizar las obras en un plazo máximo de tres años. Pero debajo de los otomanos aparecen otras tantas empresas. Ay, Dios mío. El Barça y los turcos, ¿qué tendrán? O sea, ¿qué tipo de lazos hay ahí? También dicen que hay otras empresas metidas aquí en el ajo, ¿no? Pero vámonos a lo que realmente importa. Siguiente apartado, salarios muy bajos. Y recogen el testimonio de un obrero. Me dijeron que me pagarían ocho euros la hora, que tenía que trabajar diez horas al día y que firmara el contrato. Sin más, oye, vas a cobrar esto, esto y esto y fírmalo ya. Y te callas, no hagas ni preguntas, ¿no? Que es realmente lo que quiere este tipo de personas, ¿no? Cuenta un obrero empleado por Solrigol SL, unas condiciones que exceden el máximo exigido por la ley y que son muy similares a otros trabajadores que forman parte de otras empresas como Rinco Instalaciones SL y Deinoa SL. A otro de ellos, bajo el seudónimo de Mohamed, la empresa Servicón Terraza, ¿no? Le informó que su sueldo sería de 6,5 euros la hora, una cifra que está muy por debajo de lo que marca el salario mínimo interprofesional que son 7,82 euros la hora. Es decir, están pagando menos dinero que el mínimo que impone la ley. O sea, ¿dónde vamos a llegar a parar? O sea, es una explotación al trabajador que está necesitado, que no puede llegar a fin de mes, que tiene que aceptar cualquier... Me voy a callar. Cualquier... Bueno, empleo de estos, ¿no? Porque no tiene de otra, no tiene otra salvación. Es lamentable, mires por donde lo mires. Por ley, el máximo de horas que se pueden trabajar en una jornada laboral diaria es de 9 horas como máximo, ¿eh? Pero los testimonios recogidos afirman que trabajan incluso 10 horas al día. Me gustaría que también hicieran un análisis exhaustivo de la hostelería, ¿no? De la hostelería. Porque hay veces que se trabaja 13 y 14 horas, ¿eh? En fin. Por más de 55 horas semanales, los trabajadores reciben un sueldo de entre 1000 y 1300 euros al mes, una jornada semanal de 56 horas, cuando legalmente no puede ser superior a 40. Es decir, están echando 16 horas semanales de más. Y aquí recogen otro testimonio, ¿no? De un obrero. Dice lo siguiente, no es justo, se aprovechan de que no somos nadie, ¿no? Comenta uno de los obreros sobre su situación en las obras del Camp Nou. Dice, claro, todos somos inmigrantes, que no llevamos mucho tiempo aquí, no sabemos leer ni escribir, ni cómo funciona la ley, por eso nos engañan y se aprovechan de nosotros. Y añade otro también, me siento como un esclavo, que no tengo ningún derecho, se aprovechan de ti y tú no puedes hacer nada porque necesitas el trabajo. Continúa. Es una explotación física y psíquica, comenta un obrero que fue despedido. Por supuesto, por lo que estoy viendo por aquí, aunque no merece la pena ni mencionar, es que se desmarcan absolutamente todas las empresas, ¿no? Que hay que investigar, que no saben por qué pasa esto, chicos, ¿cómo nos lo vas a saber si sois vosotros los que contratáis al personal? Por el amor de Dios. Hay decenas y decenas y decenas de testimonios de obreros. Os digo una cosa, ¿eh? Os digo una cosa, yo prefiero tener un estadio más feo que el de la maqueta, aunque eso está por ver, porque ahora están poniendo unas cositas nuevas en el nuevo Bernabéu que va a quedar. Pero prefiero tener un campo feo, como dicen los culés, porque eso lo dicen ellos, feo, antiestético, no sé qué más dicen, ¿no? Que un campo que va a ser infinitamente peor que el Santiago Bernabéu, que va a recaudar menos dinero que el Santiago Bernabéu y que además está manchado con este tipo de... de cosas miserables. Por cierto, ¿sabéis que hace bien poquito, creo que hace un par de días, creo que fue más o menos, hablamos de la sanción que le han interpuesto al Everton en la Premier League por, bueno, negligencias en el fair play financiero, en fin, temas económicos, ¿verdad? Mientras tanto, tenemos en la Liga de Tebas, en la Liga Negreira, tenemos a un equipo que año tras año comete ilegalidades con las famosas palancas. Esto se remonta al verano del año pasado, verano de 2022, cuando llega Lewandowski, cuando llega Rafinha, Conde, etcétera, etcétera, ¿no? Vienen unas empresas a comprar Barça Visión o Barça Estudio, claro, llega Joan Laporta a la Liga diciendo, eh, Tebas, me voy a embolsar tanto dinero por la venta de este producto Barça, pero no me lo dan hasta dentro de un mes y Tebas dice, vale, métete, ese dinero nunca llega. Al año siguiente, o sea, este verano, eso mismo que quisiste vender la temporada anterior que te sirvió, ¿no? Para inscribir jugadores y poder fichar, eh, lo vuelves a vender a otras empresas, ¿no? te dejan volver a inscribir fichajes y jugadores y resulta que estamos a finales de noviembre, vamos a entrar, ¿de acuerdo? Y no ha habido ni un solo duro que haya recibido el Barça, ni un solo euro, esto es una noticia que recoge un medio catalán, o sea, de hecho, la noticia está en catalán, menos mal que la aplicación de Twitter nos deja traducir el texto, ¿no? Dice lo siguiente, me voy a poner las gafas, macho, porque si no, no veo absolutamente nada, ¿no? Y mira que lo he intentado, el Barça ya asume que el Ibero Fútbol Finance no pagará los 40 millones de euros que debe por Barça Estudio, oh, oh, esos 40 millones de euros eran, bueno, determinantes para la inscripción, ¿no? de jugadores porque eso lo que hacía era, pues, aumentar el límite salarial, ¿no? Bueno, no tienen los 40 millones de euros. El fondo alemán que compró el 9,8 de las acciones de Barça Estudio en verano, pero no ha abonado ni un euro, además hay una empresa que supuestamente ha comprado el 10% de Barça Estudio si tampoco ha pagado, de hecho, dicen lo siguiente, el club lleva varias semanas buscando nuevos inversores y nos enlaza un vídeo en YouTube, ¿no? del medio de comunicación que te jogues, ¿no? o que te juegas en castellano. Y yo me pregunto lo siguiente, ¿por qué el Barcelona no es sancionado? Además, es reincidente en el mismo problema, ¿por qué no es sancionado? Se les permite todo, se les permite absolutamente todo y después tienen los huevazos desde allí, desde Barcelona, de quejarse de Javier Devas. Pero si os permite todo, si todo lo que dice del FC Barcelona es de cara a la galería, después las acciones, porque una acción vale más que mil palabras, porque Tebas se ha hartado de decir el Barcelona esto, el Barcelona lo otro, pero a la hora de la verdad no os ha faltado nunca nada. No os ha faltado nunca nada, ni una inscripción, ni una renovación, ni un fichaje, nada. El día que alguien de verdad se quiera meter para hacer justicia y hacer temblar los cimientos del fútbol español, con el Barça va a tener un festín, va a tener cena para siete años, macho, es increíble. Y además que lo dicen tan así a la ligera, un medio pro Barcelona lo está reconociendo, es decir, vendimos unas palancas por tanto dinero, ese dinero era para inscribir jugadores y demás, por eso nos dejaron inscribirlos, pero resulta que ese dinero nunca ha llegado y que llevan varias semanas intentando buscar comparadores. Esto es la hostia, esto es la hostia. Si nos han llegado a mentir con el salario Belloao Félix. En fin, denunciados por los obreros, denunciados por los vecinos, denunciados por el caso Negreira, denunciados por absolutamente todo y ahora también pillados, cazados una vez más cometiendo ilegalidades para saltarse el fair play financiero. El Barcelona, un día más en la oficina. En fin, ahí tenéis la caja de comentarios, yo me despido por aquí, suscríbete, dale like, comparte si te ha gustado el contenido, si no, intentaré ganármelo en el siguiente. Que tengáis un fantástico día y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.